Y opa, muy buenos chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth Por aquí os dejo el código del Bunker Alpha, como siempre Y vamos a ver un vídeo sobre la próxima actualización Y es que viene cargadito de noticias, un vídeo muy cortito, pero cargadito de noticias Vamos a irlo viendo aquí, ya veis ahí como empieza con esta... Con esta zona del muro, vale, pero que entramos por unas duchas, vale Ya estoy viendo que estamos entrando aquí por unas duchas de descontaminación, vale Que nos van a quitar tanto cuando entremos como cuando salgamos, vale Nos va a descontaminar porque se supone que toda esta zona a la que entramos está pues contaminada con radiación, vale Ya llegamos ahí al campamento, vemos ahí un hombre que hay al lado de una fogata, vale Que es posible que ese hombre fuera el que nos decían que nos iba a dar las misiones, vale Así que ese que está ahí al lado podría ser el que ya nos da las misiones que haríamos en las cuatro zonas Si avanzamos un pelín más ya vemos que aquí están las cuatro zonas, vale Si os fijáis, vale, justo antes de que en el vídeo seleccionen la primera Vemos que hay cuatro zonas y hay un montón de cuadrantes, vale Os lo paro aquí para que lo veáis Ya ves que hay cuatro zonas, una de ellas nos sale una calavera que es me imagino que donde estará este jefe Que nos decían que teníamos que matar de manera cooperativa y las otras zonas pues es probable, vale Que sean de dificultades más sencillas, no, y que tengan varias dificultades Pero fijaos, me gusta muchísimo porque esto ya deja muy preparado todo el mapa del multiplayer, vale Si os fijáis, tiene un montón de cuadrantes con lo cual aquí ya se podrán ir añadiendo nuevas zonas, vale Quizá algunas sean de manera cooperativa y quizá algunas ya podremos en alguna en el futuro o en esta misma actualización No lo sabemos todavía, se podrá mejor quizá combatir o luchar contra otros clanes Todo eso ya lo veremos, pero desde luego lo que sí va a venir en esta actualización, ya digo Son estas cuatro zonas en las que haremos misiones, vale Ya nos dijeron que tendríamos misiones para hacer y quizá alguna de estas misiones sea matar a este jefe Si avanzamos ahí un pelín más, ya veis que nos pone aquí sector, tal, 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 el nombre nos da igual La dificultad, vale, ya veis que nos pone una calavera, igual que la dificultad desde las zonas Esto sería el equivalente a lo mejor de una zona verde, vale El tipo nos pone que es un erial, vale, que es una zona devastada, que no hay nada Y luego grupo y vehículo no requerido, vale, grupo y vehículo Así que más adelante, por supuesto, habrá alguna zona en la que te dirá Grupo, sí o sí, esto hay que venir en grupo porque hay que matar un jefe Quizás en la zona del jefe ya requiera que vayamos en un grupo Y también vehículos, sí que habrá vehículos aquí para transportarnos a algunas zonas Más adelante, me imagino, no sé si en esta actualización o en las siguientes Pero desde luego, como os digo, todo esto es genial porque me gusta mucho más esta estructura Que la que teníamos antes porque se puede ver con los ojos Además nos dijeron que no íbamos a gastar energía viajando de una zona a otra Así que va a ser genial, pero yo digo que sobre todo nos deja una estructura Totalmente ya perfeccionada, ya estructurada, vale, nunca mejor dicho Para que vayan añadiendo nuevas zonas y nuevas mecánicas, vale Ya se matamos un peli más, ya vemos que esta zona es por lo menos visualmente bastante similar A la zona que ya teníamos, vale, del sector 7 donde llevamos ese traje anti-radiación Esas pistolas antiguas y tal Y luego al final ese jefe o esa, ese, me imagino que será el jefe, no? Porque nos han enseñado ahí el jefe y viene ahí como esa especie de container gigante Donde quizás ahí salga el jefe y quizás tengamos que matarlo en grupo cuando estemos Nos han sacado este vídeo que quería decir que la actualización está muy cerca, vale Podría ser este mismo fin de semana o podría ser ya el lunes, martes, viernes No sabemos todavía, pero desde luego está muy cerca en los próximos días Vendrá en cuanto esté, aquí estaremos pendientes para ver todas las novedades Y para contaros todo lo que trae Y sobre todo intentaré cuanto antes ya contaros toda la estructura que tengo de clanes Para que en el futuro, ahora o en el futuro, se pueda ir uniendo gente Ahora mismo ya tenemos los clanes un poquito llenos Pero según vayan aumentando los clanes os podéis ir uniendo Así que dentro de poco tendréis noticias sobre ello Chicos, si os ha gustado el vídeo dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí lo más importante es ¡Súper bien ganarse y bien ganarse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!